¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo es ser extra en como dice el dicho? Bueno, pues nos citaron a las 8 de la mañana en una plaza. Y pues llegamos, nos cambiamos. Ahorita a mí me pusieron esto. A pesar del frío, me pusieron... Aquí tienes que estar todo el tiempo con cubrebocas y con tu careta. Todo el tiempo. No te la puedes quitar. Yo me la acabo de quitar solamente para grabar. Espero que no me vean y no me regallen. Después de eso pasamos por café y pan para desayunar. Y aquí nos dirigimos para ir por el pan y café. Como nos citaron a las 8 de la mañana, pues eso es lo que nos dan de desayunar. Ahorita lo voy a pedir. Hola. Miren, ya tenemos nuestro pan. Y me puse mi careta porque me regañaron. Les digo que tenemos que estar con careta y cubrebocas todo el tiempo. Y ahora sí vamos a empezar de extra. Aquí es donde vamos a grabar. Yo lo único que voy a hacer es pasar caminando con esto. Van a estar las actrices y yo paso caminando. Nada más. Ya solo para grabar nos podemos quitar el cubrebocas y la careta. Solo vamos a pasar caminando. Y las actrices están allá. Al fondo. Al fondo de la mar. No digo que traga. Ah, voltea el espejo. Lo hago. Gracias. Ahí está, ¿no? Ahí está, señor. ¿Usted le salió? No. Veo los estampos de todos los de arriba. ¿Usted le dejó? ¿Ya? Nada muestro, ¿no? Pues ya terminamos de grabar en la otra locación Que era Que era el centro comercial Y ahora estamos caminando hacia la escuela Y vamos a ir a la escuela del Pedregal Ah no, Universidad del Pedregal, Lasalle Y nos venimos caminando mis compañeras y yo Hola Porque como no somos el talento Y somos las extras Tenemos que caminar Pero nada más es una calle Y ya Ahorita les enseño a mis otros compañeros que están en la otra locación Vamos a hacer como Treinta Como treinta chavos Ay mi oreja que feo Ya llegamos a la segunda locación Y mi gema favorito Mi amiga Y aquí están todos mis compañeros Ahorita nos pusieron en un salón de clases a esperar Y ya nos van hablando poco a poco para bajar a grabar Igual solo hacemos cruces y ya Estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando A ver A ver A ver A ver Por este día Más yo quiero Vamos Más allá Tres Caminos Dos Aquí seguimos Y ahí está el señor La norma de Sanupi Gracias Por arruinar mi toma Y en lo que esperamos Se arma el casino Y las apuestas empiezan ¿Ya se quieren ir? ¿Están aburridos? Tengo Diles tu canal A mis seis suscriptores Síganme en Instagram Como bello Muy bien Y bueno Nos cortaron A comer Vecina de comida Y miren Ahí se van formando Con su charola Y pasan por sus alimentos Y ya se vienen Pero por su sana distancia Está esto Ay Qué belleza Y así es una carpa Y después de esto Ya nos podemos ir A nuestra casa Gracias Y así es una carpa ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Gracias por ver el video.